hola amigas bienvenidas a mi nueva clase de conversión al judaísmo ortodoxo soy javasana y si estás interesada y te gustan las clases no olvides de darme un like y si no te has suscrito pues te invito a que lo hagas y deja tu comentario entonces aquí de preguntas también en mi descripción ahí te voy a dejar un email por si quieres pertenecer también a un grupo de a mi grupo de whatsapp donde estaremos interactuando y compartiendo más acerca del judaísmo me estaré subiendo estas clases una vez por semana y así que no te la pierdas y al final de estas clases te daré también un cuestionario de preguntas y respuestas para que quedes más firmes en lo que aprendiste sobre las clases de judaísmo también entonces empecemos con la clase el judaísmo como ya se ha mencionado varias veces en otras ocasiones quizás tú ya sepas pero no no hacemos proselitismo pero eso no significa que no se acepten conversos en realidad a lo largo de la historia han habido muchos muchos y de muy diferentes tipos de los padres de rabia que iba por ejemplo o el mismo en lo mismo que los dos grandes sabios de la era tanúdica de la torá hasta grandes estrellas de hollywood como elisabeth tyler o marilyn monroe o jacqueline dupress muchísima gente ha decidido vincularse plenamente al pueblo de israel bueno ha habido muchísima gente que quiere unirse al pueblo de israel pero el proceso no es sencillo y quienes generalmente lo intentan se topan con una serie de ideas y tradiciones que pueden parecerles pero muy profundamente desconcertantes así que vamos por lo básico qué es el propio concepto de conversión al judaísmo en el judaísmo la conversión no es solamente abandonar un credo para adoptar otro es más bien la integración a un grupo bien definido qué significa esto significa que el aspecto religioso no es lo único que está en juego sino la identidad misma de la persona por decirlo así en términos modernos podemos decir que se parece más como que adquirir la ciudadanía la ciudadanía de un país diferente al original que a simplemente cambiar de religión entonces vamos a estar continuando con esta clase yo solamente en este día quise introducirme para hacerles saber de esta clase que voy a estar subiendo clases de conversión al judaísmo para todas aquellas personas que están interesadas en tomar clases de conversión al judaísmo porque en su alma también sienten un anhelo en su alma sienten ser parte del pueblo judío y pues entonces aquí es la oportunidad de que puedes tomar las clases al judaísmo para que te des cuenta verdaderamente si eso es lo que tu alma desea si eso es lo que tú me llama quiere porque hay muchísimas 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 cosas muchísimas muchísimas reglas mismos mandamientos que se tienen que cumplir y esto es esto es así es hermoso el judaísmo es hermoso es bello porque todo esto te conecta verdaderamente a una relación con el creador con el shem boreolam así es de que pero también déjame decirte que si que si tú quieres estudiar la torah no precisamente tienes que ser judía o pertenecer al pueblo de israel sino que también existen las siete leyes de zenoa como ya se los he dicho yo creo que en otras ocasiones en otros vídeos para la humanidad también existen las bené noach que son las siete leyes de noach y no es muchísimo como en el judaísmo pero con eso esa es la torah para toda la humanidad así es de que no precisamente tienes que ser judía para estudiar la torah de ashén la torah es para todo mundo para toda la humanidad simplemente que o bellamente y hermosamente pues también se le ha dado lo principal que son los 613 mandamientos al pueblo de israel al pueblo judío que se les fue entregada esta torah por ashén que se la dio a moshe en el monte sinaí para que la entrega a todos nosotros al pueblo de israel bueno así es de que queridas amigas si estás interesada en tomar estas clases pues no te las pierdas y y está ahí pendiente porque al pendiente porque cada cada día por semana ves a ashén voy a estar subiendo una clase espero que estés interesada que te gusten y si te gustan estas clases pues no olvides de darme un like y si no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas y también si no puedes dejar un un este un comentario con todas tus inquietudes y preguntas que tengas y con mucho mucho gusto con ayuda de ashén te voy a contestar también aquí en mi descripción voy a dejar con voy a dejarte información que te voy a dejar mi email otra información por si acaso quieres pertenecer al a mi grupo de whatsapp donde vamos a estar más conectadas y podemos estar es compartiendo más acerca del judaísmo podemos estar como que más cercas compartiendo clases en vivo y todo lo demás respecto al judaísmo espero que te gusten entonces que te han gustado estas clases y si no pues también están las siete de leyes de noah que también voy a estar impartiendo clases y hay muchísimos muchísimos rabinos que también están dando clases de las siete de leyes de noah porque esa es la torah que ashén dejó para toda la humanidad así es de que no te puedes estar como no puedes estar así como muy preocupada porque quieres hacer judía y se te hace como muy pesado también pues guau pero porque tantas leyes y tantos mandamientos y tantos preceptos pues es que es cuando la persona empieza con esas preguntas es que no es para ti están las siete de leyes de noah que son de los venenoah que eso es para la humanidad pero si tú tienes un alma judía un alma que anhela todo de ser parte del pueblo judío pues está aquí la torah y déjame decir que son seiscientos trece mis bots seiscientos trece preceptos no son todos para uno porque ya sabemos que unos partes son para los cojanims otros para los levín y otros para el pueblo israel para israel pero si son muchísimos preceptos porque cada en cada precepto se desprenden muchísimas ramas y todo eso se tienen que hay que cumplirlas y bueno hay muchísimas cosas todo es hermoso todo es bello porque todo eso nos lleva a una conexión directa con ashén tribunos shalom es maravilloso es hermoso y si tú tienes una alma judía la verdad barujashem pues no te lo pierdas aquí vamos a estar querida amiga quiero decirte que aquí voy a culminar con esta clase de hoy solamente quería darle una una introducción y besa hashem nos vemos en el próximo vídeo shalom y hasta la próxima